¿Qué pasa si un periodista no está chupando los pies de nadie? Para decir, ay, que tal fulano si lo hace bien y qué sé yo qué. No, porque para eso le pagan a las personas, para que hagan las cosas bien hechas. Además, ¿qué es más positivo para un país? Que un periodista diga qué cosa está mal para que se corrija. O que un periodista sea lambón de alguien. O que ande diciendo, ay, qué bien lo hace fulano. Bueno, el periodismo tiene un deber fundamental, que es ser como una especie de contrapeso y señalar, poner el dedo sobre la llaga para que se sepa lo que no está bien para que se corrija. Entonces, por eso, no es que yo sea un tipo, ah, que este tipo sí hace y qué sé yo qué. No, es conscientemente que hago ese periodismo. Porque creo que mi periodismo sirve para la sociedad si lo hago así. Porque si me dedico a dar aplauso a fulanito y a fulanito y me lo paso dando aplauso aquí, cuál es el aporte que le estoy haciendo a la sociedad a ninguno. Pero ocurre que hay veces que uno, tal y como se avergüenza cuando algún compatriota de uno hace algo mal hecho o se desacredita o pone como en evidencia al dominicano de mala manera, uno también se regocija cuando un dominicano se comporta a la altura. Entonces, yo conozco hace muchos años, soy amigo, colega, periodista, y quiero muchísimo a la señora Arely Reynoso. Arely Reynoso, periodista, dominicana, puertoplateña, es la madre de Alfred Joel Horford. Alf Horford, nuestra estrella de la NBA. Yo diría que es el jugador de baloncesto más, qué sé yo, más destacado de nosotros en la NBA. Al Horford. Entonces, en estos tiempos en que vale el dinero, vale la fama, vale el gran contrato, Alfred Joel Horford y Arely, que son personas que creen en otra cosa, además del gran contrato y del éxito, creen en la familia, creen en las cosas correctas, pues me ha enviado un video que ha preparado Horford, su nuevo equipo que se ha interesado en la vida de él, el, bueno, como de República Dominicana, que no es un país donde hay esa tradición del basquetbol, sino del béisbol, es más común que un dominicano esté en el béisbol, no en el mejor baloncesto del mundo, en la NBA y eso. Entonces, se hizo un videito muy bonito sobre un poco la historia de Horford, que yo se lo voy a poner sin audio, corriendo, porque no, como no tengo, como está en inglés, como está en inglés, y este programa es para el público de habla hispana, yo más o menos quiero decirle lo que él dice, él dice que desde que era joven le apasionaba la competencia y que participó en muchos tipos de deportes diferentes, pero siempre le atrajo el baloncesto y ser jugador, llegar a ser un jugador de la NBA, ahí lo ven ustedes con su madre, Arelis. Dice Horford, ahí que sus padres, su padre y su madre siempre lo apoyaron y que a pesar de que para los dominicanos la ruta más común es el béisbol, él tuvo el estímulo de que su papá había sido un gran baloncetista, que es Tito, ahí lo tienen ustedes, Tito Horford, el que ustedes vieron alante, es el padre de Alfred Joel Horford, que jugó también para la NBA, fue uno de los primeros dominicanos que estuvo en la NBA. Dice Horford que muchas veces sintió dudas, pero que siempre contó con el apoyo de su familia y eso le ayudó a mantener la confianza y que ahora se está enfocando básicamente en servir a los necesitados a través de fundaciones caritativas. Ahí ustedes ven, ese joven, nosotros podemos decir, lo podemos decir de verdad, que es un ejemplo de lo que uno aspira que sean nuestra juventud, nuestro pueblo, una gente que no nos pone en vergüenza. Y eso realmente nos hace sentir muy regocijados y queremos felicitar tanto a Arelis Reynoso, la madre de Alfred, como a Alfred y también a su padre, a Tito Horford, que nosotros le conocíamos como Tito William en ese tiempo. Así que ya ustedes saben. Y para terminar aquí, les voy a dejar con algo interesante. No es una publicidad. Creo que es importante que ustedes sepan qué es el río Nizao y para qué sirve. Así que les dejo con eso. Las aguas del río Nizao son vitales para la vida y la economía de la región sur central del país. Este río nace en la cordillera central a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar con una longitud de 118 kilómetros. Es el río más represado de la República Dominicana. Tiene cuatro presas, Higüey, Aguacate, Valdecia y Las Varías. Las presas de Higüey y Aguacate producen electricidad y luego el agua se desvía para el acueducto de Santo Domingo. Valdecia y Las Varías producen electricidad y luego el agua se desvía para la agricultura en la región sur vía el canal Marcos Cabral. A consecuencia de lo anterior, a partir de Las Varías, el Nizao es seco en las épocas de sequía y tiene muy poca agua en la temporada de lluvia. En este último trayecto de 17 kilómetros, el Nizao ha perdido su cauce, entre otros factores, por las compañías extractoras de agregados o granceras que la gran mayoría actúa sin control y bajo la complicidad o la indiferencia del pasado. Para enfrentar este tipo de acciones, emitimos las resoluciones sobre intervención de las cuencas hidrográficas y regularización y control sobre granceras. En el caso de Nizao, haremos una intervención que durará entre uno y dos años para restablecer su cauce en la parte baja, controlar las granceras e imponer las sanciones que correspondan. Proteger el recurso agua es nuestro norte. República Dominicana se lo merece.